Esta va en honor al cumpleañero, el pinche Eterno, como me gusta, puras atrayotas, puras atrayotas Estrellas del éxito, reyes del maldito imperio Para el Terco Hoy es su cumpleaños, puras atrayotas, puras atrayotas Somos los niños, malos, malos, malos Soldados de la cuarenta y dos Siempre, siempre Del sonido, del sonido, del sonido más ter que toca chido Esto se va para mi bonita La niña de los ojos bonitos Sale Que sale Cumbia, 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 cumbia Cumbia La historia ¿Quién dijo que hoy vamos a venir? Ya soldados de la cuarenta y dos Ya estamos aquí Para el Moro Para el Malo Sonimo, Rosé, Benchado Pukki Es el mochi, travieso, John Long Howard Jara, Tilo, Dímido, Oso Soldados de la cuarenta y dos ¿Cómo se llama? De lado a lado, de esquina a esquina Llegaron niños malos hasta tu cabina Nostrad Avenue Niños malos de Brooklyn Barrio Terry, Pinche Terry Loco Famosísimo Vampiro Hasta la maldita prisión El Güero Y este es Hasta la prisión Bota Chinacas, Caspa Chalo Nombre Zapito, Popeye y el Roquero Payaso Angelito Junior Pase Para el Dukis Dukis Pescado Niños Palos, palos, palos Gran familia mexicana Acorrió Puras estrellotas, puras estrellotas Niños malos Y este es tu destino más Cholos del Bro Si eres familia serás bienvenido Si eres de otro serás desaparecido Gran familia Y gana presente Niños malos Soldados de la cuarenta y dos Cholos, Cholos, Cholos Cholos del Bro A 13 de Astoria Latin Boys DMV Rifando Nueva York Perro, Chango, Flaco Hey, Ángel Heavy, Ángel Ese Marazapo, Mickey Michoacano Lil Travieso, Desconocido Ese Moreno, Chaparro, Gemelo Y junto Y junto a Gato Puchis Y el Loco ¿Cómo se llama? Con el sonido Del sonido Del sonido Del sonido Más triquito Gran chino Virgencita de Guadalupe Virgencita del Tepeyac Cuida niños malos Gran familia Jamán de llegar Brooklyn Barrio Nostra Avenue Pinche Botas Chinaca Jasper, Sombra Angelito, Juniors Pase Para el Suzuki Chiquilín, Duguit, Terco, Randy Pescado Famoso Terri, Loco Vampiro Puro pinche Guerrero Acordeón Puro Villanote Puro Villanote En bailes, bailamos En la camina Nos reportamos Villanos del Sabor Aquí estamos Este villano iba a Vidal Califas Vega Spooky Chaparro Todos los que faltaron Villanos del Sabor ¿Cuánto pedo? ¿Cuánto sabor? Mi bonita Entre tumbas y esqueletos Cuando llegan sus padres Son los 167 Todos se quedan quietos Todos se quedan quietos Lo dice el Cristo Rara ¿Cómo se llama? En el hospital nacimos en las calles Nos conocimos Una organización grandísima 2009 seguimos haciendo historia Estrellotas del éxito Reyes del imperio Dos Dos Rara Terco Juanito Amigo Bravo Maldito Ye Príncipe J.R. Sombra USA Andrés Primer Capulín Sonny Michael Fibergín S. Capulín Fercho Superior Blue Chabaco Diamante Sting Santillo Tommy Ponky Chamele Teyo Basiqui Sucio Yayo Alejandro Piti Chío Chino Flaquito Es más Junior Ese tímido Judy Castillo La Fanny La Fanny Puras estrellotas Del éxito Con el Miguelón El número La grabación Que nos dijo Bonita Mi bonita De lo nuevo especial